Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay de Airsoft aquí en campo CQB el Vale, otra vez jugando con la SCP-5 en este pedazo de campo, una réplica 100% original, unas distancias increíbles y la réplica lo cumple a rajatabla. Espero que os guste la partida y si así ya sabéis dejadme vuestros likes, comentarios, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo. Dentro intro y empezamos. Perdón tío, solo se te vi la mano. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Quién me ha disparado cuando muerto? Perdón, no sabía. No, apertura el abrazo a alguien más en la pierna. Yo te he dado la chicha. No, no, me he dado la pierna. Cuidado, tenemos uno aquí a la derecha. Muerto uno. Aquí a la derecha tenemos uno. No. Alliance. Quantos. Primero estas. Cuidado. ¡Ah! Cuidado. Cuidado. ¡Traiga! ¡Aident Si fuera! ¡Aора! jajaja 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 estoy muerto muy grande acabamos de pasar con la cantimplora verde mira mi espada 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 arbitro dicen que alguien ya se ha llevado la cantimplora chicos necesitamos la espada del arbitro espada arbitro la tiene la tiene la tiene la tiene la tiene no 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 ya tambien a cauterarme os la cuento eh joder me bloquee andy eso fabry no es fabry no es fabry ya no se ella ya pero que estaba engel fabry digo tenis tantos nombres te la cuento pero me la llevo lo voy a jugar un rato con la espada vale adan quedadlos quedadlos son desechables quedan 6 objetos venga pues vuela jajaja no 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 jaja y mira y mira que me estáis llevando desde allí estoy dando ahoraiter cancha ellos nos están dando cien a los papeles et los alxileres están jugando muy bien a pues pues mira que yo yo los veía como más algonzado estaban matando pero no están yendo al pero marquilla propurняjo no Ha estado lento, ha estado lento, les he dado tiempo, pero no lo han visto, voy a irme a la voz en un rato, vamos, vamos a por el otro vamos a enchufarlo, nos vamos en sentido coche mira la chica esta, mira, mira, mira si, mira, si jajaja sigue disparando no se, no ha pasado ya déjala, no le voy a decir nada que bueno a mi no ha pasado antes, no ha pasado nada mira, mira, mira mira, 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 mira por aquí, mira por abajo mira recargo, fuego que bueno si antes ya no ha pasado eso se va el cargator jajaja que bueno no pasa nada hay que buscar una señal de escape, acaba de decir Favre sigue ahí, sigue ahí, alza cachava la luna esa negra cae ahí mira, 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 mira el nombre mira el nombre mira mira, mira, mira ahora, ahora, pobrecilla tío va a salir de casa con parisela toque aquí la vuelta salí por los lados va, va, va ¡torniquete! ¡torniquete! ¿seguro que han dicho ya? sí ¿seguro que han dicho ya? ojo, ojo mira, mira mira el resto mira el resto no, no, no no, no, no no, no no, no no, no aguanta, tu lado, bien muerto derecha, derecha ¡qué buena! Eso... Ah, bien, corre. Pillo la dreta.